Estamos justamente en estos momentos aquí en la Cámara de Bombeo de Agua de la EPS Grau y estamos con el alcalde del Centro Poblado de Laidea, quien tiene una denuncia muy grave que realizar. Y sinceramente que es algo preocupante directamente al tema esto, Jorge. El día de ayer nosotros siempre compramos el tique, ¿no? El tique que es una cisterna de agua de 36 metros cúbicos. Lo compramos a un precio de 60 soles. ¿Ustedes pagan por ese tique de agua como municipalidad? Como municipalidad, nosotros lo compramos. Esta no es la cisterna de la municipalidad, sino es otra cisterna. O sea, por parte de las cisternas de la municipalidad, ellos nos llevan el agua, pero nosotros pagamos, compramos el agua. La municipalidad pone la cisterna y ustedes ponen los pagos. Nosotros ponemos el pago, el petróleo y el agua. O sea, una cisterna nos cuesta a nosotros una cisterna 60 soles. Pero de ahí tenemos que pagar 150 soles de combustible. Y a veces cuando hay un ayudante también tenemos que darle algo, ¿no? O sea, no es que la municipalidad lleva el agua al Centro Poblado de Laidea, le pone todo. Ustedes asumen un costo. Sí, muchos están quizás confundidos, dirán que la municipalidad provincial pone todo, ¿no? Y nosotros vendemos el agua y el dinero de repente queda ahí, todo el dinero queda ahí, ¿no? Nosotros ajuntamos para 20, 25 tiques, una cierta cantidad como de 1.800. Y después venimos a la EPC Grau, a través del señor Mario Franco, compramos los tiques. Entonces, ahí ya tenemos para varios, si es posible, para 20 días, 25 días. Después se vuelven a acabar, volvemos a comprar. Y aparte de eso, como te digo, las cisternas cuando van, también nosotros las abastecemos con petróleo. Ya, entonces ustedes gastan un promedio de 200 soles a más. 210, 220 soles a más. Ya, perfecto. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Cuál es el problema? Si ustedes ya venían pagando, ¿ahora qué ocurre? Mira, el tema más preocupante y actual que la Islea necesita agua, que es sinceramente fundamental. Todos los días las emisoras y la misma población, inclusive como dicen que de repente el alcalde, los regidores, tienen el agua ahí en sus casas, en sus noques, no, por eso no les importa la población. No es eso. A veces las cisternas, como siempre los digo, colapsan del mucho tiempo que tienen sin mantenimiento. ¿Ahora no hay agua aquí en Paite y las cisternas se están repartiendo para otras zonas? Así es, así es. Mira, el día de hoy, el día de hoy, gracias a Dios también, por parte del Ministerio de Vivienda y Construcción, hemos tenido que abastecer a la Ilía, ¿no? Mi persona ha estado abasteciendo ahí, ayudando ahí para poderle llevar agua a nuestro pueblo de la Ilía. Pero la preocupación y lo que hago, el pronunciamiento o la denuncia que hago, es con respecto al incremento del tique. Si nosotros estábamos comprando el tique, más claro, la cisternada de agua a 60 soles, ahora ya no nos quieren vender a 60, ahora nos están cobrando 144 soles. O sea, más del 100% le están cobrando ahora por un tique. Por un tique, por 36 metros cúbicos. Y la verdad es que para nosotros no tiene sentido, ¿no? ¿Nadie sin previo aviso? ¿Nadie les dijo de aquí a unos días va a haber un aumento? No, no. Eso sí no nos han dicho, porque la verdad es que yo he estado repartiendo el agua y me llaman diciendo que ya no quieren recibir el dinero porque han subido el precio de los tiques. ¿Sin previo aviso? Sin previo aviso. Bueno, a mí no me han consultado, no me han anticipado, ¿no? Como para, por lo menos, decirle a la población que nosotros vamos también a incrementar. Pero yo creo que esa no es la solución. La solución es que... Además, este es un abuso. Más del 100% por agua de sacar de este lugar. Sinceramente, es un abuso, ¿no? Y yo hoy día he llegado hasta las instalaciones de la EPC Grau, la parte baja, directamente al abogado Luis Ruiz Zócolas, ¿no? Él es el coordinador comercial de la EPC Grau, Zonal Paita. Ahí una señorita, una secretaria, me recibió el documento, lo ha leído, pero al final me dijo que no me lo podía recibir, que tenía que ir a... O sea, le han recibido el documento y después dicen que no lo quieren recibir. Que todo es virtual, que todo es virtual. ¿Y para qué reciben un documento? Para que reciban un documento tiene que ser virtual, ahí el correo de la EPC Grau. Y lamento eso, ¿no? Porque como les he dicho, si ya lo han leído, entonces pongan cartas en el asunto. Porque la verdad que yo pensaba también, inclusive, conversar con ellos, llegar a un acuerdo y también para hacerlo público a mi pueblo. Pero yo voy a regresar el día de mañana porque quiero conversar cuál es el tema, por qué el incremento. Si nosotros, sinceramente, a dos soles cincuenta es un precio que, sinceramente, solamente debemos de pagar eso, un precio justo. Estamos sacando la cuenta que si nos vamos a, si lo van a incrementar a ciento cuarenta y cuatro, pues sería un precio de cinco soles que mi pueblo nunca lo va a pagar. Ahora, ustedes, a partir de este momento, ya están cobrando esta cantidad a ciento cuarenta y cuatro. Eso es lo que me ha dicho el amigo Mario Franco, que ya no le han querido recibir esto por sesenta soles. Increíble, la EPS de grado, aparte, que no te da agua, te sube el precio y deja en una situación de consternación y de códera, porque lo que está pasando en la isla en este momento es que le suben el precio del agua prácticamente. Sinceramente, sí, sinceramente, que crea malestar. El día de hoy, la verdad, que amanecimos un poco preocupados, no un poco preocupados, como todos los días, con el tema de lo que es el abastecimiento. Y que te digan, pues, que ya no te quieren recibir el dinero, porque hay un incremento. ¿Del cien por ciento? Del cien por ciento. Que lo que alcanzaba en veintitrés tiques, ahora en diez, doce tiques, ¿de dónde vamos a sacar más dinero para poder abastecer el pueblo? Si nosotros, si es que el pueblo está confundido, nosotros compramos los tiques, nosotros abastecemos de petróleo las cisternas, y es casi nada lo que nos queda para volver, ir haciendo caja y volver a comprar los tiques. Nosotros tenemos toditos los vouchers, podremos decir, las boletas que compran petróleo y nos los entregan todas las cisternas, nos hacen el descuento de ciento cincuenta soles de combustible, por viaje. ¿Por viaje? Por viaje, sí, no, no, quiero aclarar esto, que nosotros como municipalidad pagamos el combustible.